¡MARCO! ¡SPIDERMAN! ¿Qué de...? ¿Ese Sandman? MJ no bromeaba. Tenemos que ayudarlo antes de que lastime a alguien. ¡O a sí mismo! ¿Tiene hambre? ¡Debería lanzarle un snack al grandote! ¡Ese brazo parece peligroso! ¡Lancémosle a esos escombros de vuelta! ¡Toma esto! ¿Cuál es el plan? ¡Manténlo ocupado! ¡Tengo una idea! ¡Oh, rayos! ¿Sigues enojado después de todos estos años, Marco? ¡Deberías probar el yoga! ¡No! Creo que te iría mejor, Pilates. ¿Esa era tu idea? ¡Nunca dije que era buena! Se suponía que sería un día normal. Enseñar física. Tener conversaciones incómodas en la sala de profesores. ¡Todo va a estar bien! ¡Todo va a estar bien! ¡Ayuda! ¡Tenido! ¡Puede, herman! ¿Crees que puedas aceptar esta entrega? ¡Cuidado! ¡Está caliente! ¡Ya llego! ¡Lo tengo! ¡No! ¡Mini Marcos! ¡Me gustaría hacer eso! ¡Paje al señor mareado! ¡No antes logró vomitarme el traje! ¡No es el único! ¡Zazman acaba de vomitar algunos amiguitos nuevos! ¿Qué de...? ¿Puede hacer eso? ¡Aparentemente! ¡Te necesitamos ahora! ¿Señor Parker? ¡Lo siento! ¿Quién es ella? ¡Directora Evans! ¡Sí, por supuesto! ¡Directora! Todos los estudiantes han evacuado los salones de clase. ¿Dónde están? ¡Señor Parker! ¡Estoy solo! ¡Olvidé! ¡Algo en mi auto! ¿Qué fue eso? ¡Nada! ¡Solo! ¿Funcionó? ¡Digo, estoy volviendo ahora mismo! Vuelva aquí y supervise a sus estudiantes. O ya verás. ¡Eso no suena bien! ¡No! Ya casi llegamos. ¿Cómo estás? Eh, Miles. Llamó a la directora Evans. ¡Ay, cielos! ¿Me van a expulsar? Oye, solo faltaste a clase. Yo abandoné a los estudiantes durante una emergencia en la ciudad. Me estás arruinado. ¡Francman! ¡Siempre odies el nombre! ¡Sé que estás enojado conmigo! ¡Esto no tiene nada que ver contigo! ¡Déjame en paz! ¡Quiero ayudarte! ¡Pero primero te va a doler! ¡Pero primero te va a doler! ¡Francman! ¡Ah! 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 Creo que no tenía ganas de volver a verte. ¡Sí! ¡No es del tipo nostálgico! ¡Déjame ir o te mataré! ¡No me escuchas! ¡Debemos avanzar un poco! ¿Cómo? ¡Odia el agua! ¡Ya se le mojó el hombro! ¡Apuesto a que tampoco es muy fanático de la electricidad! ¡Leve la mente! ¡Eso le dolió! ¡Pero necesitamos más agua! ¡Le daré con telarañas mientras recargo! Mientras tanto, mantendré el agua fluyendo. ¡Está aturdido! ¡Es ahora! ¿Te importa si tomo un poco de arena? ¿Alguien pidió agua? ¡Bang! ¡Fighterman, cuidado! ¡No, no, 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 no! ¿Estás bien? ¡Estoy en ello! ¡Ahí! ¡Pensé que te había perdido! ¡No te desearás tan fácil de mí! ¡Es hora de que Gandhi haga su magia! ¡Ganti, ¿estás ahí? ¡Hijo, qué locura! ¡No lo sé, amigo! ¡Pero escucha! ¡Necesitamos una gran fuente de agua junto a Wall Street! ¡Déjame verla, Rey! ¡Cuídate, amigo! ¡Usted también, señor Parker! ¡Lo haré! ¡Espera! ¿Qué? ¿Lo sabe? ¡Ganti lo sabe todo! ¡Además, nos comportamos muy raro en clase! ¡No debí dar clases en una escuela para dotados! ¡Ahora puedo acercarme! ¡Aquí viene! ¡Hora de un cara a cara! ¡Es por su propio bien! ¡Dale el pronóstico del día, Spider-Man! ¡Es 100% seguro que llueva! ¡Lo tenemos donde lo queremos! ¡Oigan! ¡El tanque de agua del edificio Madison debería funcionar! ¡Hablamos de 40.000 litros! ¡Claro! ¡Gracias, Ganky! ¡Debieron mantenerse alejadas, arañas! ¿Aún crees que lo tenemos donde lo queremos? ¡Admito que quizá hable muy pronto! ¡Y definitivamente está creciendo! ¡Solo sigue subiendo! ¡Estamos cerca! ¡El tanque de agua! ¡Spider-Man! ¡Solo quería una vida normal! ¡Como todo el mundo! ¡Esta no es la forma, Marco! ¡Para alguien como yo! ¡No hay otra forma! ¡Esto se está descontrolando! ¡¿Qué pasó? ¡Quedé afuera! ¡Solo sigue subiendo y nos veremos en el techo! ¡Ese tanque de agua es nuestra única oportunidad! ¡¿Dónde estás, Pete? ¡No! 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 ¡No, no! ¡No! Creo que está ocupado. Será un largo día si no alcanzamos el tanque de agua. No te detengas, Miles. Solo quería una tija normal. ¡Todavía es posible! Ya es mortal. ¡Ay, vaya! ¿Por qué Marco no hizo castillos de arena en vez de esto? ¿Mamá? ¿Todo bien? Estoy con Pete. Lo sé. Estás en todos los canales. Voy al centro a ayudar a coordinar los recursos y suministros. ¿Shanky se está cubriendo en la escuela? Sí, pero más tarde tengo una reunión con mi consejero y la directora cree que estoy... Escucha, puedo hablar con la directora. Pero Nueva York te necesita ahora. Ah, la mejor, mamá. Sí, por favor, ten cuidado. Te quiero, mijo. Como dijo mamá, no puedo decepcionar a Nueva York. ¡Ah! 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 Solo lo estás empeorando, Marco! No me importa. Ojalá pudiera escribir sobre eso para mi ensayo. Entraría a la universidad que quisiera. Oh, no diga, Spider-Man. Bueno, esas ideas después, Miles. ¡Concéntrate! ¿Cómo va todo, Spider-Man? Ya falta poco. ¡El tanque de agua es nuestro! ¡He hecho ahora ese es! ¡Ey! ¡Lo siento! ¡Qué me perdí! ¡Están tratando de comerme! ¡Hacémosle algo de bebé! ¿Lo logramos? ¡No! ¡Pitch! ¡Saca los juguetes nuevos! El último parche del software del traje no era estable, pero... ¡Allá vamos! ¡Woo! ¡Las alas de telaraña! ¡Están volando! Pero aún no salimos de esta. Marco está en la playa del Muelle 4. ¿Qué pasa si consigue toda esa arena? Creo que acaba de hacerlo. Te necesito ahora, Miles. Sí, ya lo veo. Es detrás de ti. ¡Miles! ¡Miles! ¿En qué demonios me metí? ¡Tienes que calmarte, Marco! ¡Hay gente inocente en peligro! ¿Qué importan ellos? Pero yo no. No quisieron escuchar a Marco, pero no podrán ignorar a Zalman. ¡Miles! ¡El único e inigualable! ¿Alguna idea? ¡Miles! ¡Miles! ¡Sí! La clase ya se reanudó. ¡Clase! ¡La tormenta de Marco genera mucha electricidad! ¿Qué le sucede a la tensión superficial de la arena si subimos el voltaje? ¡Multurita! ¡Como cuando invasqué a los minis! ¡Tienes un día! ¡Absorbe la energía suficiente! ¡Yo se la dispararé! ¿Quieres que me caiga un rayo? ¿Puedes soportarlo? Solo hay una forma de averiguarlo. ¡Oye! ¿Cómo vas a redireccionar ese rayo exactamente? ¡¿Cómo dijiste?! ¡Hay que sacar los juguetes! ¡Gracias! ¡Ahora nunca, Spider-Man! ¡Hora de actuar! ¿Por qué no se rinden? ¡Porque prometimos proteger esta ciudad! ¿Lo logramos? ¡Lo logramos! ¡Lo logramos! ¡No! ¡Linda! Tengo arena por todos lados. ¡Suscríbete al canal!